empezar. Esta charla de monitorización es una charla un tanto compleja porque existen demasiados sistemas de monitorización que podemos utilizar en el shock. ¿Y hay alguno que sea nuevo? Pues fíjense ustedes, hay unos cuantos. Como pueden ver, pues tenemos sistemas para todos los gustos y podemos elegir el que más nos convenga, el que más nos guste o el que podamos tener disponibilidad para adquirir. Seguramente que todos ellos son útiles, aunque es posible que algunos sean más útiles que otros. Empezaremos por el análisis del contorno de la onda del pulso. Desde el aprendizaje clínico, desde la fisiología, hemos sido capaces de ir investigando día a día cómo funciona, cómo funcionan nuestros órganos y cuando se alteran qué es lo que sucede. Nosotros tenemos capacidad o hemos ido adquiriendo capacidad por diversas técnicas para conocer cómo se modifican las ondas de los volumen, cómo se modifican la onda de la presión y eso lo hemos podido aplicar en todas las facetas en las que existen ondas de volumen y ondas de presión. De manera que cuando estamos hablando de la monitorización hemodinámica, pues hagamos hincapié precisamente en esto. Como somos capaces de conocer y de estudiar las ondas de volumen y las ondas de presión, somos capaces de buscar dispositivos o fabricar dispositivos que sean capaces de interpretar y analizar cómo se estudian estas ondas de volumen y estas ondas de presión. Y respecto a las ondas del contorno del pulso, pues empezamos con el primero, que es el sistema FLOTRAC. ¿Qué hace el sistema FLOTRAC? Pues estudia el contorno del pulso. La onda de presión arterial se estudia y se ve que se propaga desde que sale el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo y evoluciona por la aorta en los grandes vasos hasta que llega al territorio de la microcirculación, emite unas ondas y esas ondas son capaces de ser interpretadas. Al principio solo pensábamos que si analizábamos la onda de presión o la onda de volumen a la salida del ventrículo izquierdo, podríamos de alguna manera conocer cómo está la situación hemodinámica del paciente. Claro, eso es muy complicado. ¿Cómo vamos a irnos directamente a la salida del ventrículo izquierdo para mirar a ver qué está pasando y cómo son las presiones y los volúmenes en ese sitio? Pues es difícil. Entonces, lo que hemos visto es que como esas ondas se van modificando, pero no demasiado, a lo largo del todo el territorio arterial, somos capaces de conocer cómo la onda de presión y de volumen que sale desde el ventrículo izquierdo es capaz de trasladarse hasta llegar a la microcirculación y no produce una variación mayor. De manera que, aunque sí existen modificaciones, lo que está sucediendo en el ventrículo izquierdo es un reflejo de lo que vemos en la microcirculación. Creo que me alejo demasiado y no cambia tan rápido. Y este sistema de medición de la onda del pulso, del contorno del pulso, que es el FlowTrack, es un doble, es un sistema doble. Sistema doble que se puede utilizar de manera directa o que solamente podemos utilizar uno de los dos. Este sistema doble tiene un sistema con un catéter de presión venosa central introducido en el lago derecho, en el territorio venoso y un catéter que se introduce en el territorio arterial. De manera que de ahí se inferirán datos y esos datos pueden ser los derivados de lo que sucede en el territorio arterial y los derivados de lo que sucede en el territorio venoso. Sin embargo, estos dos se pueden romper. Podemos utilizar este, podemos utilizar este o podemos utilizar los dos. ¿Qué datos vamos a obtener de estos sistemas? Pues los datos que vamos a obtener de estos sistemas son aquellos que el sistema, el dispositivo es capaz de calcular de manera directa, como es el gasto cardíaco, como es el gasto cardíaco o la saturación venosa mixta, como es el volumen sistólico, como son las resistencias vasculares sistémicas, la variación del volumen sistólico, la variación de las resistencias vasculares sistémicas o aquellos que somos capaces de inferir por cálculo después de conocer ya estos, como son todos estos. Claro, ¿qué utilidad tiene estos sistemas en un departamento de urgencias? Posiblemente esta primera fase de conocimiento de estas variables sea muy interesante disponer de ellas en un departamento de urgencias. Sin embargo, posiblemente estas otras ya sean más complejas y más de utilización de una unidad de cuidados intensivos. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo llegamos al conocimiento de todos esos datos que nos ofrecen este dispositivo FlowTrack? Bien, este dispositivo FlowTrack tiene tres funciones básicas para el algoritmo. Y estas funciones básicas están compuestas de el estudio del contorno de la presión del pulso, teniendo en cuenta que es una correlación primaria para el flujo. Es decir, aquello que sale del ventrículo izquierdo se traslada por todo el árbol arterial hasta llegar al territorio de la microcirculación y no va a cambiar, como ya decía, demasiado. Y además, la presión del pulso es directamente proporcional al volumen sistólico. Esto es algo que todos tenemos claro. Tiene otra función que es el tono vascular. Para conocer el tono vascular, este sistema utiliza un factor polinomial que se llama QI. Este factor polinomial tiene una serie de componentes que vamos a analizar posteriormente y que nos van a dar cómo se encuentra la circulación media y la microcirculación durante los procedimientos patológicos patológicos que nos podamos encontrar. Y además tiene un tercer componente que es la compliance. La compliance, basada en el principio de Langewater, dice que la edad, el sexo, la altura y el peso se correlacionan de una manera inversa con la compliance a la salida de la horta o directamente con la elastancia. Todos ustedes saben ya que la compliance y la alastancia son dos cosas inversas. ¿De acuerdo? Al final, lo que quieren decir, tanto la una como la otra, es la capacidad de distensión que tienen los vasos en un punto determinado. Y el algoritmo de Flotrack, como les decía, estudia todos esos componentes en este terreno. Bien, teniendo en cuenta que la presión del pulso es proporcional al volumen sistólico. ¿Y qué hace? Pues lo estudia, dividiéndolo por puntos, perdón, dividiéndolo por puntos, como ven ustedes, a una frecuencia de 100 Hz, con una recogida de datos que se hace cada 20 segundos y estudia la forma de la onda en su conjunto desde el principio hasta el final. ¿Qué hace con esto? Pues es capaz de estudiar o de descomponer la onda del pulso aproximadamente en 2.000 puntos distintos y analizar esos 2.000 puntos distintos e incluso la desviación estándar que tienen esos 2.000 puntos. Como les digo, estudia la desviación estándar y esta desviación estándar es directamente proporcional a la presión del pulso y directamente proporcional al volumen sistólico. El volumen sistólico, al igual que cada onda, se estudia aproximadamente cada 20 segundos. El sistema es así, como este más o menos. Es decir, hay una onda de pulso que se transmite por la vía arterial que es recogida a través de un catéter colocado o alojado en alguna de las arterias y que transmite esa onda por un dispositivo hasta un sensor, sensor que está conectado a un monitor que interpreta y nos arrastra y nos da todos los datos que estamos esperando estudiar. El ajuste automático del tono vascular lo hace de la siguiente manera. Primero, conocemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo, esto es fisiología pura y dura y muy básica. Bien, a partir de ahí, ¿cómo calcula el volumen sistólico? El volumen sistólico lo calcula por el producto de ese factor polinomial que se ha hablado antes, que se llama aquí, multiplicado por la desviación estándar de la presión arterial. Y este factor aquí, tan complejo, se compone de una fracción de variables complejas, cada una describe un aspecto distinto y calcula automáticamente el efecto de los cambios en el tono vascular y la compliance y en la resistencia a la salida del volumen sistólico. El gasto cardíaco, derivado de la presión arterial, se denomina copa y determina el volumen sistólico. Y tiene dos componentes, como pueden ver. Un componente que es la medición, cada 20 segundos, de cada una de las ondas de pulso. Y otro componente... Y otro componente, que es esta desviación estándar de la que estábamos hablando. Y sabemos que si el volumen sistólico aumenta, la desviación estándar de la presión arterial también aumenta proporcionalmente y que a la viceversa esto también se produce. Y este algoritmo, el APCO o COPA, que como ven, no es más que el mismo algoritmo del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso por el volumen sistólico, tiene dos componentes. El factor key tiene la compliance, la complianza, que como les decía antes, no es más que la capacidad de distensión que tienen los vasos. En un hombre joven esa capacidad de distensión es mucho mayor, ya lo sé, que en un hombre mayor o en una mujer. Y el tono vascular. El tono vascular, a su vez, tiene otros dos componentes. Y estos componentes son la simetría y la curtosis. ¿Y qué es la simetría? Pues la simetría no es nada más que la manera en que asciende la curva de la presión. Esa curva de presión puede ascender de una manera lenta, prolongada, y descender también de una manera lenta y prolongada, presentando una simetría entre la subida y la bajada. Y esto nos serviría para conocer que el paciente tiene una vasodilatación en función de la morfología de la curva. O que está desviada hacia la derecha o hacia la izquierda, y además es muy estrecha y tiene una curva de subida mucho más rápida que la de bajada. En cuyo caso el paciente tendría una vasoconstricción. ¿Y qué es la curtosis? La curtosis no es nada más que la forma de apuntamiento que tiene la curva. Y esta forma de apuntamiento, que puede ser así, o puede ser así, o de muchas otras formas, indica cómo se aplana o se apunta la curva, y nos indica cuál es la naturaleza de la distensibilidad de los vasos o de la compliance. Si se dan cuenta, por tanto, desde que hemos empezado a hablar, el sistema arterial transmite la onda del pulso y la transmite variando desde la arteria brachial, la radial, hasta el dedo, es decir, hasta los capilares, y como pueden ver, no hay una modificación especial en esta curva. Podrá ser ligeramente más apuntada, ligeramente más ancha, ligeramente más estrecha. Algunas veces se modifica la onda dícrota, de aquí a aquí ya lo ven, que es distinta, y aquí vuelve a ser igual, pero en líneas generales hay muy poca diferencia entre lo que se transmite por el árbol arterial desde arriba hasta que llega a la extremidad, al dedo. Y este es el primer sistema de los que hemos hablado que analiza el contorno del pulso. Hay más sistemas que analizan el contorno del pulso, por ejemplo estos. LITCO lanzó dos sistemas distintos de monitorización que sirven también para, conociendo o analizando el contorno de la onda de pulso, saber cuáles son los parámetros hemodinámicos que se derivan de ella. Uno de ellos, que es el de litio, el de dilución de litio, se usa poco realmente. No es que sea malo, el problema es que tienen muchas contraindicaciones. No se puede utilizar en aquellos pacientes que tengamos duda de que tienen algún condicionante psiquiátrico, no se puede utilizar en aquellos pacientes que están tratados para ciertas neurosis, no se puede utilizar en determinadas patologías, y por tanto no se ha usado como se debería haber usado al principio, porque sí es un sistema de dilución que es muy claro e indica claramente los patrones hemodinámicos de una manera muy directa y muy fiable. Sin embargo, sacó otro al mercado, que está basado en el algoritmo pulseco, que es LITCO-Rapid, que es un monitor hemodinámico para manejo de fluidos y drogas, no tanto quizá para el conocimiento del gasto cardíaco en el aspecto dirigido exclusivamente al shock, aunque ellos dicen que hace una valoración rápida y dinámica de la bulimia. Los valores nominales del volumen sistólico y del gasto cardíaco se estiman a través de la onda del pulso, utiliza, como les digo, este sistema, este algoritmo, y se basa simplemente en frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso y volumen sistólico. El sistema, no vamos a entrar mucho en él, es muy parecido al que ya les he contado anteriormente para el vigileo. Si se obtiene una medida de gasto cardíaco por otro sistema, es capaz de incorporarla, hacer un equilibrio entre la que él está recibiendo y la que hemos introducido nosotros, equipara, equilibra y a partir de ese momento nos da un dato que puede ser más fiable. Bueno, este es un sistema de monitorización que a mi entender, esto es una opinión personal, seguramente que si los delictos me oyeran me dirían que por qué les estoy tirando su sistema al suelo, pero a mi entender es un sistema que puede arrojar información verdaderamente importante si la vemos en la evolución en el tiempo, pero no es un sistema excesivamente fiable a la hora de conocer el gasto cardíaco de una manera directa. Pero si nos puede servir para si tenemos un paciente que sospechamos que tiene un problema hemodinámico importante, pues vamos viendo cómo evoluciona en el tiempo y cuando el gasto cardíaco que nos determina el izco aparece progresivamente menor, es porque efectivamente se está produciendo una caída del gasto cardíaco. Y llegamos a otro sistema que es el PICO, que es el gasto cardíaco por análisis del contorno de la onda del pulso. PICO es un sistema doble también. Igual que Villileo tenía dos sistemas, uno que era una sonda alojada con un catéter en una arteria y medía valores directos que dependían de lo que estaba midiendo el contorno de la onda del pulso, y además tenía un sistema en el cual se podía alojar un catéter venoso a nivel yugular, a nivel central, y que nos servía para medir la saturación venosa de oxígeno y con ello, con esos dos sistemas, encontrar datos mixtos, pues eso mismo le pasa a PICO. PICO utiliza dos tecnologías, un catéter transpulmonar de termodilución y un catéter arterial para el contorno, para el análisis del contorno de la onda del pulso. Volvemos a lo mismo de antes. En un departamento de urgencias es necesario tener alojado un catéter en la yugular, un catéter central que llegue hasta la arteria pulmonar, pues no tengo muy claro que esto sea necesario. Se supone quizá que cuando nosotros necesitamos alojar un catéter arterial en la arteria pulmonar, ya sea un swangan o sea un catéter de este tipo, posiblemente el paciente deba estar en una vigilancia intensiva y ya no sea subsidiario de estar en un centro o en un departamento de emergencias. Bien, en todo caso, el PICO es un sistema que utiliza el análisis del contorno de la onda del pulso y un catéter de termodilución transpulmonar. ¿Qué ventajas puede tener este sistema? Pues este sistema tiene ventajas en el sentido de que estudia el comportamiento del territorio derecho del corazón y el comportamiento del territorio izquierdo del corazón. Tendrá un catéter alojado en una arteria periférica, un catéter arterial de termodilución y un catéter venoso en el territorio derecho central y lo que hace es, por un lado, analizar el contorno de la onda del pulso y por otro lado, analizar por termodilución todos los datos que nos puede arrojar un sistema de termodilución. Así, basado en la ecuación modificada de Stuart Hamilton, es capaz de determinarnos el gasto cardíaco según este algoritmo. Al final, esto no es más que yo inyecto por un sitio un fluido a una temperatura determinada y recojo en el contrario el líquido y miro qué temperatura tiene. La diferencia de temperaturas es la que me va a arrojar la información necesaria para yo conocer qué gasto cardíaco tiene el paciente y todos los parámetros derivados de ese gasto cardíaco, resistencia de vásculares sistémicas, índice cardíaco, volumen sistólico, etcétera, etcétera. El concepto es el contorno de la onda de pulso arterial que es proporcional al volumen sistólico, utiliza el modelo Winkesel, como ven, estudia prácticamente lo mismo que estudia en todos los sistemas que hemos hablado anteriormente, es decir, el área debajo de la curva de la presión de pulso, basado en este algoritmo que ven aquí, algoritmo complejo, pero es un algoritmo matemático con una capacidad de desarrollo perfectamente normalizada y permite conocer los parámetros medidos intermitentemente por termodilusión transpulmonar, como el gasto cardíaco, el agua pulmonar extravascular, el índice de permeabilidad vascular, el volumen al final de la diástole, el volumen intratorácico o la fracción de eyección global. Y cuando analiza el contorno de la onda de pulso, gasto cardíaco continuo, variaciones de volumen sistólico, variación de presión de pulso y resistencia vascular sistémica. Bien, al final son siempre los mismos sistemas en los cuales se utilizan algoritmos diversos para llegar a la misma conclusión, obtener datos de gasto cardíaco y de variación de volumen sistólico y de resistencias vascular sistémicas que son lo que nosotros debemos conocer ante pacientes que se encuentran en situación de shock. La limitación que tiene la medición del gasto cardíaco por el análisis del contorno de la onda de pulso son las siguientes. No son útiles en pacientes que son obesos. Porque en ellos la distensibilidad arterial está alterada y la morfología de la onda también. No son útiles cuando las resistencias vasculares sistémicas están enormemente disminuidas. No son útiles cuando existe una amortiguación de la curva de la presión arterial. No son útiles cuando existen dispositivos de asistencia ventricular o valores de contrapulsación instaurados. No son útiles si hay regurgitación aórtica. No son útiles en una vasoconscripción severa. Por ejemplo, el caso de un shock evolucionado o un shock grave. Y no son útiles cuando existen arritmias cardíacas importantes. Pero existen otros métodos. Otros métodos distintos como la impedancia de cardiografía. Y este tema de impedancia de cardiografía a lo mejor parece un nombre muy largo y parece difícil. Pero es muy simple y es muy fácil. Este es un dispositivo inventado hace relativamente poco tiempo por los israelíes y la verdad es que el uso que le están dando es un uso muy útil. La impedancia de cardiografía es una forma de medir no invasiva que monitoriza el gasto cardíaco. Utiliza la impedancia eléctrica y lo que hace es que la señal la adquiere a través de unos electrodos colocados en el tórax. Y uno dice ¿esto es la impedancia? ¿Qué es esto de la impedancia? Pues al final es un concepto extrapolado de los circuitos eléctricos al organismo. ¿Pero qué es el organismo? El cuerpo humano es un circuito eléctrico globalmente hablando. Entonces las leyes de la electricidad son capaces de adaptarse al funcionamiento de un circuito como el nuestro. ¿Qué es el organismo? Un condensador eléctrico. Bien. Pues la impedancia no es otra cosa más que la resistencia. Y el organismo, estarán ustedes de acuerdo conmigo, en que tiene una resistencia al paso de una corriente eléctrica. ¿Verdad? Bueno, pues como como resistencia e impedancia son conceptos muy cercanos, lo único que los diferencia es que la impedancia la utilizamos cuando hablamos de corriente alterna y la resistencia la utilizamos cuando hablamos de corriente eléctrica continua. Como todos los dispositivos que utilizamos actualmente desde un punto de vista eléctrico llevan o se transmiten por corriente alterna, no podemos utilizar la resistencia como tal, sino que tenemos que irnos a mirar la impedancia. ¿Qué diferencia la impedancia y la resistencia? Pues que la impedancia tiene fase y amplitud y la resistencia solamente tiene amplitud. Si en un momento determinado nuestro organismo o por nuestro organismo hiciéramos circular una corriente continua es peligroso, cuidado, y diésemos circular una corriente continua esa corriente continua la mediríamos con resistencia nada más sino con impedancia. Y damos una vuelta más y una vuelta más es ir a hablar de la reactancia. La reactancia es una oposición al paso de la corriente alterna que ofrece una inductancia pura o una capacidad en un circuito y que se expresa en ohms. Al final seguimos en la misma es una resistencia como tal. Y si nosotros somos capaces de hacer pasar una corriente alterna desde un punto de nuestro organismo y recibir esa corriente alterna en otro punto de nuestro organismo en función de unos electrodos nosotros seremos capaces de calcular la reactancia. Y esta reactancia ¿verdad? pues se basa en este algoritmo de aquí abajo. Es un algoritmo muy simple. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos colocando cuatro electrodos como ven aquí. En dos de ellos se hace pasar una corriente alterna y uno de ellos es simplemente una masa y en los otros dos recibimos la información de cómo atraviesa esa corriente alterna nuestro organismo. ¿Y por qué la ponemos en el tórax? Pues muy simple porque lo que hacemos es pasar una corriente alterna desde un punto hasta otro y en el tórax ¿qué es lo que se produce? En el tórax se produce con el ciclo respiratorio una modificación ¿de qué? De flujos y líquidos básicamente. Entonces esa reactancia se ve modificada cuando esa corriente eléctrica atraviesa los flujos los fluidos y los volúmenes de líquido que están moviéndose a través del tórax. Entonces analizando cómo se comporta esa resistencia esa resistencia al paso a través de los fluidos dentro del tórax somos capaces de construir una curva exactamente igual que en los dispositivos anteriores y conociendo cómo se discurre esta curva calculamos el área que está debajo de la curva y somos capaces de conocer los volúmenes que están pasando en el organismo en cada ciclo respiratorio y somos por tanto capaces de conocer analizando este área debajo de la curva el área debajo de la curva no es ni más ni menos que una función matemática que es una integral la integral de todas las partes que conforman esa curva la integral ¿qué es? es una suma el sumatorio de cada una de esas partes nos arroja un dato y ese dato es el gasto cardíaco de la misma manera que hemos sido capaces de conocer analizando el área de abajo de la curva mirando el contorno de la onda del pulso cómo se comportaba el gasto cardíaco e inferir de él las resistencias vasculares sistémicas el volumen sistólico la variabilidad del volumen sistólico aquí somos capaces de hacer lo mismo bien este sistema es un sistema como ven de muy fácil manejo ¿eh? nos arroja los mismos datos que nos arrojan los sistemas anteriores y quizás sea de muy fácil manejo para departamentos de urgencias o para situaciones en las cuales uno necesita conocer el comportamiento hemodinámico de un paciente pero que a lo mejor está alejado de un entorno hospitalario o no dispone de otro dispositivo más cruento más invasivo como por ejemplo aquellos que necesitan del alojamiento de un catéter arterial bien quizá y si me oyeran también los señores israelíes que inventaron este dispositivo pues me dirían que porque les tiro por tierra su dispositivo quizá este dispositivo no es tan válido como parece sí que es verdad que la teoría nos lleva a todo esto ¿eh? sí que es verdad que matemáticamente la reactancia es explicable sí que es verdad que nuestro organismo se comporta lógicamente como un circuito y sí que es verdad que nuestro organismo es un condensador en cuanto que mueve líquidos en cuanto que mueve volúmenes se comporta como un condensador desde un punto de vista eléctrico pero los datos que arroja no se me antojan tan tan seguros y tan fiables como otros dispositivos pero lo que sí que es cierto es que si yo no tengo otro dispositivo y coloco este a lo largo del tiempo cómo se modifiquen los datos que me está dando este dispositivo sí que son reales si yo comienzo con un gasto cardíaco de 2,9 y con un índice cardíaco de 2,9 y a los 15 o 20 minutos tengo un índice cardíaco de 1,8 desde luego tengo perfectamente claro que el índice cardíaco está cayendo y por tanto que algo tengo que hacer o que algo se me está indicando y por tanto tengo un dispositivo que me alerta de lo que está sucediendo bueno y llegando aquí ya cambiamos ya no analizamos las ondas del contorno el contorno de las ondas del pulso ni el contorno de diversas ondas para conocer el el parámetro hemodinámico a partir de ahora vamos a hablar de dispositivos completamente distintos y entramos en el efecto Doppler a mí me gustaría que todos saliéramos de aquí con una idea clave porque hay una enorme confusión en todo el entorno sanitario respecto al entorno Doppler de respecto al efecto Doppler el efecto Doppler señores no tiene nada que ver con los ultrasonidos cuando hablamos de Doppler no estamos hablando de ecografía para nada estamos hablando de efecto Doppler el señor Doppler un físico austríaco descubrió este efecto y no tenía nada que ver con ninguna aplicación médica se dio cuenta de una cosa que es absolutamente real y que además es muy simple que es esta si yo hago un sonido desde aquí ustedes este sonido lo reciben al fondo de la sala de una manera pero si yo me muevo si yo me muevo me cambio de lugar y me voy más lejos el fondo de la sala el sonido de mi voz lo recibe de otra manera distinta y los que están sentados en primera fila reciben el sonido y mi voz de una forma y los que están sentados en última fila reciben el sonido de mi voz de otra forma distinta esto casi es imperceptible para el oído humano cuando estamos hablando de una velocidad de transmisión del sonido tan grande como lo es el sonido viaja a una velocidad excesivamente grande entonces en una distancia tan corta quizás no somos capaces de darnos cuenta pero supone un 4% de diferencia los señores que están aquí reciben mi tono de voz porque lo que identifica el lugar desde donde yo estoy emitiendo mi voz es el tono y reciben mi tono de voz con un 4% de diferencia que los señores que están sentados al final de la sala ¿tiene esto algo que ver con la ecografía? creo que para nada por tanto cuando hablamos de Doppler no hablamos de ecografía la ecografía se basa en ultrasonidos el Doppler se basa en ondas y en como esas ondas se modifican dependiendo de donde esté el que las recibe o de si quien las emite se está moviendo ¿bien? bueno estos son dos trabajos que nos sirvieron para aplicar el efecto Doppler y descubrir una serie de factores que hasta ese momento no estaban perfectamente explicados ¿qué se obtiene con el efecto Doppler? pues con el efecto Doppler se obtienen unos parámetros que eran los trabajos que os enseñaba antes que son el índice de pulsatilidad el índice de resistencia la velocidad sistólica la velocidad diastólica la velocidad media el volumen latido y la distancia latido una serie de parámetros que son verdaderamente interesantes cuando tenemos que monitorizar a un paciente que pueda estar en situación de shock y así nació este sistema que es el ODM Cardio Q que utiliza utiliza el efecto Doppler que no ultrasonidos para conocer cómo es la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta y analizando esa curva inferir todos esos parámetros que hemos hablado el Doppler esofágico es una medida de flujo que no es invasiva se coloca entre T5 y T6 y analiza el flujo en la aorta descendente nos da aquí perdone que me falta una diapositiva yo creo que me la he pasado perdóname un segundito esta no sé por qué la extraña razón se había borrado cómo cómo se hace esto y cómo se estudia el efecto Doppler pues el efecto Doppler lo único que hace es emitir una onda la sonda que les he enseñado anteriormente emite una onda una onda de sonido que vuelvo a repetir no tiene nada que ver con los ultrasonidos emite una onda de sonido esta onda de sonido atraviesa un vaso sanguíneo cuando atraviesa ese vaso sanguíneo atraviesa por una serie de componentes que tiene el interior de ese vaso sanguíneo y esa onda se ve modificada al atravesar esa serie de componentes si nosotros miramos y analizamos cómo es la vuelta de esta onda o cómo se modifica esta onda porque tenemos un receptor bien por detrás o bien analizamos el rebote de esa onda que nos veía lo mismo pues vemos cuáles son las modificaciones que se han producido en esa onda que nosotros hemos emitido y cómo la recibimos de vuelta pues bien si nosotros analizamos eso y aplicamos esta fórmula seremos capaces de saber cuál es el flujo de sangre que atraviesa un vaso ¿qué pasa aquí? hay un flujo de sangre que está atravesando ese vaso hay una onda que se emite y atraviesa ese flujo de sangre y esta onda llega al final choca y vuelve y la recibimos en un receptor pues bien conociendo la salida conociendo la entrada somos capaces de analizar qué es lo que está pasando aquí dentro y así somos capaces de conocer la velocidad del flujo en función de esta fórmula esto es directamente el flujo que pasa por un vaso es directamente proporcional a la velocidad que tiene ese flujo dentro del vaso por el coseno de alfa si somos capaces de si somos capaces de el coseno de alfa es el ángulo de incidencia si somos capaces de inclinar esta sonda de manera que la pongamos paralela al vaso sanguíneo que queremos estudiar ¿cuánto es el coseno de alfa? cuando el ángulo es de cero grados el coseno es uno por tanto ¿qué quiere decir esto? que la velocidad de flujo sanguíneo que pasa por un vaso es directamente igual al flujo sanguíneo es equiparable por tanto nosotros conoceremos la velocidad conoceremos el flujo ¿verdad? y conoceremos si hemos colocado bien la sonda que el coseno de alfa es igual a cero perdón que el ángulo es igual a cero y por tanto su coseno es igual a uno bien de esta manera obtenemos unas curvas y estas curvas nos dan todos estos parámetros que ya les he comentado anteriormente bien los parámetros que somos capaces de obtener con el ODM son la distancia de latido el volumen sistólico el tiempo de flujo corregido la velocidad pico y además gasto cardíaco y además las resistencias vasculares sistémicas y otros parámetros disponibles que seríamos capaces de obtener por cálculo ya no de manera directa serían todos estos que les pongo aquí abajo y cuando analizamos esa onda de pulso perdón esa onda de flujo que vemos con el Doppler aprovechándonos del efecto Doppler somos capaces de interpretar qué es lo que está pasando si nosotros tenemos una onda normal que es así cuando varía y se comporta de esta manera conoceremos y sabremos que tiene una reducción de la precarga si nosotros tenemos esta onda normal y se nos modifica de esta forma es decir se amplía el área bajo la curva sabremos que tenemos un aumento de la precarga si lo que nos disminuye es la altura la velocidad de subida de esa onda sabremos que tenemos un aumento en la postcarga si nos aumenta la velocidad de la curva es decir tarda más tiempo en subir sube más y además se ensancha el área bajo la curva conoceremos que tenemos una reducción de la postcarga si nos encontramos con una onda tan disminuida como esta con una subida en curva y no en pico nos daremos cuenta que existe una depresión miocárdica o si nosotros administramos un fluido perdón una droga inotrópica a un paciente en el que tenemos una reducción de la precarga una depresión miocárdica y se nos comporta de esta forma sabremos que hemos conseguido un efecto que era el deseable para lo que nosotros queríamos bueno de este sistema no les voy a hablar mucho más porque este sistema comprende un curso que daremos mañana entonces pues básicamente para que tengan una mínima idea de que cómo se comporta el efecto Doppler y de las ventajas que podemos encontrarnos viendo el efecto Doppler y qué datos hemodinámicos y qué parámetros somos capaces de obtener conociendo el efecto Doppler bien y aquí sí ya pasamos a ultrasonidos miren ustedes cosa completamente distinta al efecto Doppler esto no quiere decir que todos los sistemas de ecocardiografía y de ultrasonidos que conocemos no utilicen porque lo utilizan el efecto Doppler para medir las velocidades y para conocer los flujos dentro de las cavidades que va a analizar el ecocardio el ecocardio es un sistema que ahora cada vez más se utiliza en todos los centros es una pena porque no es un sistema disponible y al alcance de todos si parece que sea el efecto más fiable el dispositivo más fiable para conocer cómo están las estructuras y además de conocer cómo están las estructuras derivar de ello parámetros hemodinámicos absolutamente fiables pero bueno pues cada día se utiliza en más centros y aunque es muy costoso pues cada día intentamos tenerlo más cercano como ven esto es un ecocardio arroja información de cómo son las cavidades cómo son de grandes cómo son los tabiques que separan dichas cavidades cómo están las válvulas que cómo están funcionando las válvulas que cambian el flujo desde unas cavidades a otras y esto esto que se ve aquí en colores es la utilización del efecto Doppler para conocer cómo están los fluidos que pasan de unas cavidades a otras eso es el efecto Doppler pero como pueden ver el efecto Doppler no tiene absolutamente nada que ver con la estructura que está midiendo el ultrasonido que es el tamaño del corazón el tamaño de los ventrículos el tamaño de las aurículas etcétera etcétera si nos sirve sin embargo para utilizando su conocimiento saber cuánta cantidad de flujo pasa a través de las de las válvulas cuánta cantidad de flujo sale eliminado de esas cavidades cuál es la velocidad que tiene ese flujo y de ello derivar el volumen sistólico el gasto cardíaco el índice cardíaco las resistencias vasculares sistémicas etcétera etcétera y existen otros métodos y estos otros métodos son por ejemplo la reinhalación de dióxido de carbono que está basado en el principio de Fick y no es muy fiable en los pacientes inestables por tanto no entro dentro de él porque sería un absurdo si les voy a comentar una pequeña cosa para que vean ustedes algo que realmente tiene importancia aunque está pendiente de desarrollo de futuro y la bioimpedancia o la bioreactancia de las que le he hablado antes pues porque bueno deben ustedes conocer que existe posiblemente fuera útil si además dispusieramos de él pero es que además es muy difícil contactar con estos señores israelíes para que te hagan llegar un aparato de eso yo tuve la suerte de que me llevaron uno al hospital y he podido trabajar con él y hacer trabajos de investigación pero no es un dispositivo que tengamos cercano ni haya nadie que lo distribuya y nos lo pueda traer sin embargo sí que creo que es muy útil muy útil en lugares alejados de centros urbanos importantes y en los sitios donde no hay disponibilidad para sistemas de monitorización más complejos y bueno hemos hablado de aquellos sistemas que monitorizan el gasto cardíaco todas las formas en las que hemos comentado hasta ahora nos dicen cómo son los dispositivos que analizan el gasto cardíaco y que nos dan nos arrojan información acerca del gasto cardíaco el volumen sistólico la variación de ese volumen sistólico e incluso las resistencias vasculares sistémicas podríamos pensar podríamos pensar que sería interesante hablar de la saturación venosa mixta pero no voy a entrar en ello porque tendríamos que extendernos muchísimo en cómo son los algoritmos de termodilusión y realmente no considero que sea necesario en un departamento de urgencias el manejo de la saturación venosa mixta sí que es verdad que la saturación venosa mixta nos arroja una información importantísima de cara al cuidado del paciente crítico pero no creo que sea del manejo de los departamentos de emergencias uno en la emergencia debe de alguna manera actuar de forma rápida uno en la emergencia debe estar capacitado para trabajar de manera inmediata y uno en la emergencia aunque sí debe seguir protocolos no debe estandarizar la protocolización como se hace en una unidad de cuidados críticos de modo que no parece que sea muy necesario que entremos en el manejo de la termodilusión de cómo funciona un catéter de songán de cómo funciona el catéter preset de flow track ni de cómo funciona la segunda parte del pico de la que no hemos hablado bien pero si es conveniente que sepamos cosas sobre la saturación de oxígeno y también es muy conveniente que sepamos cosas de la hemoglobina ¿hay posibilidad de monitorizar la saturación de oxígeno y de monitorizar la hemoglobina en los departamentos de emergencias? pues existe esa posibilidad en efecto existe existe a través de la co-oximetría conocemos todos el pulsionsímetro que ponemos en el dedo en cualquier departamento de urgencias esto ¿qué sistema utiliza para analizar la cantidad de hemoglobina oxidada que hay en el flujo sanguíneo que está midiendo? utiliza un sistema de oximetría más ni menos de oximetría no co-oximetría ¿de acuerdo? ¿qué es la co-oximetría? pues es un espectrofotómetro basado en la ley de Berlánberg que lo que hace es medir la intensidad de luz absorbida al pasar un haz de luz por una solución determinada casi hasta aquí en síntesis es lo mismo que la oximetría normal que conocemos con el pulsionsímetro casi es lo mismo pero no es exactamente igual ¿y por qué no es igual? bien porque no es exactamente igual porque su área de análisis es mucho mayor cuando hablamos de oximetría hablamos de un área de análisis pequeña corta cuando hablamos de co-oximetría ampliamos ese área de análisis a muchas otras parcelas que les voy a contar ahora y hay dos tipos de co-oximetría la oximetría in vitro que utiliza todas las longitudes de onda en la pulsionsimetría y la co-oximetría como tal que utiliza cuatro longitudes de onda y uno dice ¿y dónde utilizo yo la oximetría in vitro? pues cada vez que ustedes piden una gasometría al laboratorio de urgencias para conocer cómo está la saturación de oxígeno están utilizando co-oximetría el sistema de análisis del laboratorio es un co-oximetro in vitro que utiliza solamente estas dos longitudes de onda para analizarlo lo hace casi de manera inmediata de manera que ustedes muchas veces ni siquiera necesitan pedir al laboratorio que les analice unos gases que les haga un análisis de gases arteriales porque tienen en los departamentos de urgencias un dispositivo donde colocan ustedes el botecito con la sangre y automáticamente o incluso un capilar absorbe esa sangre y automáticamente les arroja una serie de datos bien pues eso es co-oximetría con dos longitudes de onda pero nosotros le hemos dado una vuelta más y nos hemos ido a este sistema este sistema que no es un pulsioxímetro convencional si se dan ustedes cuenta tiene aquí un parámetro que es la hemoglobina ningún pulsioxímetro es capaz de decirnos cuánta es la hemoglobina de la sangre que está circulando sin embargo este sí pero da más todavía tiene más nos dice cuánta es la cantidad de hemoglobina reducida que tiene la sangre que está pasando por ahí saben ustedes que la hemoglobina tiene cuatro componentes la oxi-hemoglobina la hemoglobina reducida la meta-hemoglobina ¿de acuerdo? y aún hay uno más que es absolutamente tóxico y que sirve para determinar toxicidades bien pues la co-oximetría utiliza este algoritmo fíjense hace una medición de la saturación fraccional y divide la oxi-hemoglobina en su parcela de hemoglobina oxidada hemoglobina reducida hemoglobina con monóxido de carbónico adherido por eso les digo que nos sirve para detectar si además existe una intoxicación por monóxido de carbono no sé en su país pero en nuestro país todos los años hay muchos muertos por intoxicación por monóxido de carbono y además nos dice cuánta es la cantidad dentro de esta saturación que corresponde hemoglobina a meta-hemoglobina ¿y cómo hace esto? pues lo hace de esta manera fíjense ustedes un pulsioximetro normal de los que utilizamos habitualmente en cualquier departamento de urgencias nos hace esta medición de aquí ¿vale? nada más que esta medición de aquí entonces cuando mide solamente esto esta parcela a una longitud de onda de 800 nanómetros solamente coge un poquito del espectro infrarrojo con el que se mide la oxi-hemoglobina y ese poquito solamente nos dice cuánta es la cantidad de hemoglobina que está asociada o adherida a oxígeno nada más no nos dice ninguna otra cosa más que esa pero si nosotros ampliamos esa franja que es lo que les decía antes si somos capaces de ampliar el rango y nos metemos en un rango entre 600 nanómetros y 1000 nanómetros fíjese ustedes los haces de rojo y de infrarrojo que cruzan y qué es lo que están cruzando pues miren ustedes aquí a los 940 nanómetros si nosotros lanzamos una de ondas cruzamos por la banda de la metahemoglobina por la banda de la oxi-hemoglobina por la banda de la hemoglobina reducida y además abajo del todo por la tóxica la que está asociada y adherida a monóxido de carbón ¿de acuerdo? bueno pues este sistema se acorrelaciona ¿verdad? con los datos obtenidos en el laboratorio de esta manera fíjense esto es una línea de regresión lineal ¿eh? este cálculo de regresión lineal nos indica una cosa importante no hay ninguna dispersión entre los datos que se han metido en la lista todos están cercanos a la recta ¿qué significa eso? que como no hay dispersión aquí están metidos tanto los datos del coxímetro con el que nosotros estamos mirando en la hemoglobina como los datos que han venido del laboratorio si todos están tan juntos y tan cerca de la línea es porque unos datos y otros son coincidentes de manera que esto nos indica la fiabilidad que tiene este sistema para darnos datos acerca de la saturación de los distintos tipos de hemoglobina bueno y de estos datos se sacan factores o índices que tienen un componente hemodinámico muy claro y que nos van a servir para detectar cómo se encuentra el paciente o cuál es la situación hemodinámica del paciente bueno no sin antes decirles voy a volver un momento atrás aquí que esto nos está diciendo cuál es la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente de la misma manera que existe una correlación entre los datos de coximetría existe la misma correlación con los datos de hemoglobina cuando nosotros medimos los datos de hemoglobina que está dando este dispositivo y además medimos los datos de hemoglobina obtenidos por el laboratorio se unen en la línea de regresión lineal y coinciden los puntos ese agrupamiento de puntos hace pensar claramente que el dato que estamos obteniendo es absolutamente fiable y es una realidad de manera que cuando nosotros tenemos un paciente y somos capaces de monitorizarlo de esta manera si sospechamos que el paciente está sangrando por algún sitio pues vamos a ir viendo un descenso en la hemoglobina que hay aquí y si pedimos un análisis de laboratorio y aquí estamos viendo 11,9 nos va a venir el análisis de laboratorio y va a decir 11,8 y cuando diga 9,6 aquí nos va a marcar 9,6 o 9,7 es decir que es un dato absolutamente fiable para monitorizar y tener control a un paciente en el cual sospechemos que está sangrando por algún sitio bien y como les decía además de eso este sistema nos da unos índices el índice de perfusión que es una valoración relativa de cuál es la fuerza que tiene ese pulso antes hablábamos de impedancia con respecto al pulso y hablábamos de complianza que es aquella propiedad que tienen los vasos de distenderse cuando a su través pasa un flujo bueno pues aquí sucede exactamente lo mismo el índice de perfusión lo que nos dice es cuál es el comportamiento de los vasos con respecto a la llegada de ese flujo sanguíneo si lo vemos en el tiempo ese índice de perfusión nos va a decir si ese comportamiento de los vasos es mayor es menor crece disminuye y por tanto nos da una idea de cuál es el perfil hemodinámico que tiene el paciente de tal suerte que el índice de perfusión es un valor numérico y nos indica la fuerza de la señal que vuelve desde el lugar de la monitorización se basa en este algoritmo se da en porcentaje lo cual es muy simple para que nosotros podamos utilizar a la hora de conocer cómo está la evolución hemodinámica del paciente y fíjese que les estoy hablando de un pulso oxímetro porque el sistema es un pulso oxímetro como otro cualquiera más complejo pero es un pulso oxímetro un dedil puesto en un paciente es un sistema que es muy válido para utilizar en un departamento de urgencias bien pues de ese índice de de este índice que les hablaba anteriormente vaya exacta de este índice de perfusión obtenemos otro índice que es el índice de variabilidad pletismográfica ¿bien? que es un índice que nos mide los cambios dinámicos del índice de de pletismográfico del que hemos hablado anteriormente y este índice de variabilidad pletismográfica se muestra como un porcentaje y nos dice la medida de la variabilidad del índice de perfusión a través de un ciclo respiratorio el cálculo se realiza mediante este sistema y nos está diciendo cómo se están comportando los vasos al respecto de la llegada del flujo si los vasos se comportan de una manera pléjica es decir se vasodilatan este índice se modifica y si los vasos pequeños se contraen este índice nos lo indica de manera que nos está dando una idea clara de cómo se encuentra la microcirculación de cada paciente bueno esto era lo que yo les quería enseñar antes que pensé que estaba antes fíjense ustedes cómo se ajusta también a la línea el índice de variabilidad pletismográfica es decir aquellos datos que nosotros obtenemos se correlacionan de una manera directa y clara con el cuadro clínico que tiene cada paciente y al final un dato importante un dato de índice de variabilidad pletismográfica al alza puede ser indicativo de un desarrollo de hipoblemia es decir si nosotros tenemos un paciente que tiene un índice de variabilidad pletismográfica del 3% y a los 20 minutos tiene un índice de variabilidad pletismográfica del 6% y a los 30 minutos tiene un índice de variabilidad pletismográfica del 22% ojo porque está sangrando seguro ¿de acuerdo? bueno y más sistemas entramos en el consumo metabólico de oxígeno este solamente quiero que lo sepan ustedes como anécdota es meramente anecdótico estamos en desarrollo y lo estamos estudiando no es un sistema que no sea útil para un departamento de emergencias pero si no será útil en el futuro y espero que no sea muy útil en el futuro porque ¿conocen ustedes algún sistema de monitorización externo que sea capaz de determinar cuál es la entrega de oxígeno a los tejidos? no ¿conocen ustedes un sistema que sea capaz de decirnos si la entrega de oxígeno a los tejidos que nosotros estamos dando es suficiente y es necesaria o no? pues no tenemos ninguno actualmente pero si los tendremos y sobre todo lo más importante ¿conocen ustedes cuánta es la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos que darle a cada paciente en cada situación clínica específica? tampoco bueno pues el consumo metabólico de oxígeno nos diría esto es un sistema ya les digo que es experimental hay muchos sistemas que nacieron muy similares a este esto es una mesa de anestesia y la ventaja que tiene la mesa de anestesia con respecto a cualquier otra cosa que ustedes puedan conocer es que en esta mesa de anestesia nosotros podemos utilizar dispositivos y sistemas de monitorización que son diferentes distintos que no son útiles porque no se pueden utilizar en un momento de emergencia pero si se pueden utilizar en pacientes que son estándar y que no tienen riesgo ninguno ¿cuál es la ventaja de estos sistemas? ¿cuál es la desventaja de estos sistemas? que el paciente tiene que estar intubado para poder medir el consumo metabólico necesitamos tener todo el circuito respiratorio estanco si no tenemos todo el circuito respiratorio estanco no somos capaces de identificar o de poder saber con certeza cuál es el consumo metabólico de oxígeno de un paciente pero bueno metidos en este juego nosotros dimos por hecho que el consumo metabólico de oxígeno sigue una curva de este tipo ¿de acuerdo? cuando uno tiene un gasto metabólico de oxígeno basal aproximadamente de 0,5 mts si se pone a hacer ejercicio su consumo metabólico va aumentando esto es una curva exponencial y esta curva exponencial es una distribución que es real y cercana a lo que nosotros conocemos ¿cómo hemos sabido esto? poniendo una serie de jovencitos en una bicicleta estática a trabajar con ella y conforme van aumentando su ejercicio va aumentando su consumo metabólico de esta forma de manera que esto es una curva predictiva de lo que debe ser el consumo metabólico normal y cuando nosotros nos lo planteamos en anestesia dijimos bueno pero un paciente que está anestesiado consume oxígeno y uno tiene que decir a ver un paciente que está anestesiado está dormido ¿verdad? sí está inquieto ¿verdad? es inmóvil ¿verdad? sí está inmóvil si un paciente está dormido y está inmóvil su gasto su consumo de oxígeno es mínimo ¿no? por tanto el consumo metabólico de oxígeno en un paciente que está bajo anestesia debería de ser constante y exactamente igual como digo esta es la curva del ejercicio y esta debería ser la curva predictiva de un paciente que está sometido a un procedimiento anestésico normal y corriente vaya perdón esta debería de ser porque no gasta está dormido no se mueve pues no gasta así que si no gasta eso debe ser pero cuando analizamos el consumo metabólico de oxígeno en un paciente que estaba dormido nos dimos cuenta que va subiendo progresivamente y cuando nos vamos al final de la anestesia fíjese ustedes lo que hace hace todo esto hace una subida bárbara con respecto a lo basal de modo que algo está pasando si se consume oxígeno a pesar de que el paciente esté inmóvil y a pesar de que el paciente esté dormido profundamente pues sí que se consume porque será esto y nos pusimos a estudiarlo y cuando nos pusimos a estudiarlo vimos que el paciente en condiciones basales cuando se le induce una anestesia le disminuye su consumo metabólico conforme va evolucionando en tiempo la anestesia va subiendo el consumo metabólico si lo mantenemos más de dos horas bajo anestesia de repente hace un consumo metabólico máximo y a partir de ese momento empieza una acidosis láctica de todos es conocido que si analizáramos el contenido de ácido láctico en una gasometría arterial nos encontraríamos con que a partir de las dos horas de un procedimiento anestésico empieza a haber una acidosis láctica acidosis láctica que tiene mucho que ver con la bulimia y que generalmente se corrige simplemente con la aportación de fluidos aumentando un poco la aportación de fluidos se consigue evitar esa creación de acidosis láctica no hay razón para que el paciente entre en una neurobiosis si no existe un problema en la microcirculación y si no existe un problema a nivel celular bueno y a partir de ahí de ese punto de acidosis láctica si despertábamos al paciente había otra vez una subida mayor de consumo metabólico y fuimos capaces de analizando esta curva obtener este resultado ¿verdad? que al final es un sumatorio del consumo metabólico en la fase inicial el consumo metabólico en la fase intermedia y el consumo metabólico de la fase final y eso nos ha servido aparte para hacer ciertas publicaciones que eso siempre es una ventaja para todos ¿verdad? porque curricularmente es importante pues nos ha servido para saber que somos capaces de determinar el consumo metabólico y que tenemos dispositivos capaces de determinar el consumo metabólico de los pacientes entonces si somos capaces de determinar ese consumo metabólico seríamos capaces en una situación de sepsis de saber si le estamos aportando suficiente oxígeno las células o no se lo estamos aportando si el consumo de las células de oxígeno es suficientemente elevado o no es suficientemente elevado y cuál es aquel aporte que necesita claro ¿cuál es el inconveniente de este sistema que al final es experimental? pues que primero el paciente está intubado y segundo que el paciente está en ventilación espontánea porque si se basa en la fórmula del cociente respiratorio no les he explicado el algoritmo porque es demasiado complicado si se basa en esa fórmula si al paciente le tenemos una ventilación prefijada con una frecuencia respiratoria prefijada a partir de ese momento ese cociente respiratorio se ve alterado de manera que aún nos queda dar una vuelta más y un paso más para poder identificar un dispositivo pero estamos en vías para poder identificar un dispositivo que sea capaz de hacernos el análisis del consumo metabólico celular sin necesidad que el paciente esté al menos intubado con una ventilación prefijada si mientras mantengamos o tengamos al paciente con ventilación espontánea somos capaces de identificarlo y solo tenemos un inconveniente que es que el paciente tenga que estar intubado si nosotros fuéramos capaces de analizar ese cociente respiratorio sin que el paciente estuviese intubado pues habríamos obtenido un beneficio y una ventaja importantísima de cara a tener un dispositivo para el control de oxígeno bien y ya hemos hablado de todo esto y solo nos queda uno para terminar esta charla que es nuevo de antes de ayer como quien dice es posible que alguno de ustedes ya lo conozca pero es muy nuevo que es el contorno de la onda de pulso capilar si nosotros hemos sido capaces de analizar el contorno de la onda de pulso y somos capaces de obtener gasto cardíaco a partir del contorno de la onda de pulso y somos capaces de obtener todas las variables hemodinámicas que no son necesarias para nuestro uso clínico habitual ¿qué hay que no nos pueda impedir que esos mismos datos los obtengamos de la curva del pulso perdón de la curva del pulso capilar pues la verdad es que eso deberá dar un paso en la investigación y se ha conseguido ha salido este dispositivo nuevo que es el ClearSide System que es así este sistema nos mide todos los parámetros hemodinámicos que obtenemos por el análisis del contorno de la onda del pulso simplemente con un dedil como este colocado ahí este dedil no se crea que es un pulso oxímetro no tiene nada que ver con un pulso oxímetro aunque si utiliza una luz infrarroja no es un pulso oxímetro esto es un manguito como el manguito de tensión arterial que se infla y se mantiene inflado evitando el paso de la sangre a través del sitio por donde se ha inflado ¿vale? el comportamiento que tiene es este esto rojo es el comportamiento que tiene la medición del contorno de la onda del pulso con cualquiera de los dispositivos de los que hemos hablado antes ya sea vigileo ya sea pico ya sea lisco sea el que sea y este es el comportamiento que tiene cuando utilizamos perdón al revés uno es el azul y otro es el rojo el rojo es el comportamiento que tiene el sistema nuevo al respecto de los datos que arroja respecto de la monitorización hemodonómica ¿y cómo hace esto? pues lo hace de esta manera esto es un brazalete normal no se infla no tiene nada de particular este es un brazalete normal este es el dispositivo sensor donde se analiza lo que recibe desde aquí y este es un dispositivo que tiene un manguito que se insufla ese manguito que se insufla presiona el dedo y evita el paso de sangre ¿y cómo mide la esta? pues porque transforma la onda del contorno de pulso que es enviada por la arteria hacia abajo la transforma y la devuelve como una imagen especular la devuelve como una imagen especular cuando choca con ese manguito que está cerrado devuelve esa imagen la devuelve aquí arriba y se interpreta aquí y nos arroja estos datos bien ¿cómo lo hace? pues este es el volumen aquí choca y ese sigue siendo el volumen esta es la onda de presión aquí choca y se analiza y esta es la que devuelve como veis esta es una gráfica que ya puse anteriormente el comportamiento de la onda de presión arterial en la arteria brachial en la arteria radial y en el dedo lo que devuelve la onda que devuelve de choque el dedo es exactamente igual a la onda de la radial de modo que si interpretamos esa onda somos capaces de interpretar factores hemodinámicos los cambios de presión brachial a la presión del dedo se miden clínicamente y describen matemáticamente una función que se llama función de transferencia esto es un algoritmo absolutamente demostrado en la matemática actual no hay que pensar en discutirlo y no tengo elementos para poder ir en contra de él y la inversa esta función de transferencia permite la reconstrucción de la información que nos está llegando lo que les estaba explicando si yo freno el paso de sangre en mi dedo cuando la sangre llega al sitio donde yo la he frenado choca y ese choque hace un dibujo de onda de presión si yo ese choque ese dibujo de onda lo reflejo sobre un sistema de monitorización y cojo los datos analizo lo que está pasando y por tanto estoy analizando un contorno de onda de pulso exactamente igual en el dedo que podría analizarlo en la arteria bien el sistema es este tan fácil como esto y utiliza dos algoritmos para conocer ¿qué es lo que hace? analiza la poscarga y es capaz de conociendo la poscarga saber cuál es el gasto cardíaco y al final ¿qué es lo que hace? analiza el área bajo la curva como todos los demás sistemas de monitorización que hemos estudiado hasta ahora bien esto lo hace latido a latido y el gasto cardíaco como es capaz de conocer la poscarga pues conoce el volumen sistólico y a través de la poscarga y nos obtiene el gasto cardíaco por la misma fórmula que todos volumen sistólico por frecuencia cardíaca y ya está tan simple como eso y con esto he terminado mi charla ya les he mareado suficiente ya les dije que esta charla iba a ser un poco espesa lo lamento muchas gracias